Música Gracias a tu regalo eres mi bendición Música 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 No quiero perderse y no quiero perderme en ti y jamás hablaré. Yo quiero ser tu esclavo en quien puedo servir. Si te tienes en mí, tampoco me harás que siente. Hazlo con tu cuerpo y viviré en ti y jamás salirme. 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 Si tienes un lugar, si te seco, es sencillo y regalo un pedacito. Y jamás salirme. 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 Y jamás salirme.